¿Cómo se siente? Yo te llamé nada más para que te quedes tranquilo, Nati. Te estafó. Después de todo lo que hiciste por él, el tío va a ser impresa vos. No, no es razón. ¡Eduardo! Yo traté de... ¡Valga! Nati, 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 ¡Se están tiroteando! ¡Llama a la policía! ¡Uy! ¡Gracias a Dios que no les debo un soque esta mina! ¡Mirá cómo se enojó! Un hermano es un hermano con Guillermo Franchella y Javier Portales este sábado por Telefe.